Mara, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te llamamos? Anthony. ¿Cómo te va aquí? ¿Cuánto va a ser el día? Sin decir de mentira, como seis, siete. ¿Qué haces con lo que ganas? Ellos. O sea, dale un poquito porque son 10 dólares que me gano. ¿Cómo haces para sobrevivir día a día? Son 10 dólares. ¿Qué te alcanzas con 10 dólares? Mucho, mamá, ¿no? ¿Tú crees que te haga mucha falta en tu casa? ¿Qué pedirías tú, mamá? O sea, patrón, si supieras que no sé ni qué hacer. Digamos que no ganamos, pero algo me asustenta el día a día. Pero a veces quiero tener mis cosas. Pues, ¿me entiendes? Me vestí, me vestí, me vestí, me vestí. Es rechazo, sí. O sea, poder tener para comer y ayudar a ella. A mí nada, no importa, pero es algo mío. O sea, ¿te gustaría tener tu propio negocio? Sí. ¿Qué te gustaría vender? El local o algo que me asustente. ¿Tú crees que no te hagan venderlo? ¿Qué te gustaría venderlo? ¿Tú crees que no te quedo? Yo creo que no te quedo. ¿Qué te gustaría venderlo?